7. La verdad que me ha gustado. No viene seco ni roto ni nada. Es cremoso y es un rojo fuerte aunque pensaba que lo era más. Este es el segundo que he comprado por aquí, y sin problemas. Eso sí, si come se le va, pero bueno tiene buena pigmentación. El otro que me compré fue el 14 y genial también, me pillaré más poco a poco. Edito. He comprado el número 13 también, y es fantástico. Es un tono rosita mezclado con marrón clarito, y queda muy bonito para el día a día. No me ha venido ni seco y extropeado. Lo único que vienen siempre sin precinto pero se ve que está a estrenar. Repetiré con otro color a día de hoy. 6. Los colores son preciosos. Cada uno tiene un aroma a frutado totalmente distinto. Aguantan muy bien y la textura es muy agradable. Me ha sorprendido al ser maquillaje de Amazon. Lo recomiendo totalmente. 5. Estaba buscando hace tiempo unos labiales, y al final me descarté por esta marca que aunque no la conocía son ideales. Antimanchan no resecan para nada y tienen unos colores muy bonitos cada cual más bonito, y encima por un precio muy asequible así que no me arrepiento de nada de haberme decidido por esta gran marca. Gran elección y la caja es preciosa. No tengo ningún pero para este producto sinceramente. Número 4. Para mí es el pintalabios favorito por excelencia. Es el que siempre uso. Llevo comprando el mismo dos años porque nunca falla, al menos este color. Es recomendable tener los labios hidratados antes de aplicarlo. Lo mejor es lo rápido que seca, la textura aterciopelada que deja y las 12 horas o más que me dura. El otro día estuve toda la tarde de piscina, comiendo y todo y se mantuvo intacto. En serio, una maravilla. Cada vez que alguien me pregunta lo recomiendo, y más de una se ha sorprendido lo mucho que me dura. Número 3. Para mí es el pintalabios favorito por excelencia. Es el que siempre uso. Llevo comprando el mismo dos años porque nunca falla, al menos este color. Es recomendable tener los labios hidratados antes de aplicarlo. Lo mejor es lo rápido que seca, la textura aterciopelada que deja y las 12 horas o más que me dura. El otro día estuve toda la tarde de piscina, comiendo y todo y se mantuvo intacto. En serio, una maravilla. Cada vez que alguien me pregunta lo recomiendo, y más de una se ha sorprendido lo mucho que me dura. Número 2. No tenía claro que fuese a durar todo el día como dicen pero efectivamente ha durado todo el día en mis labios. He comido y bebido y solamente he ido un poco por la zona de las mucosas que prácticamente no se nota por el color que tiene. Es un color único. Marrón anaranjado profundo. Si no te gustan unos labios llamativos este color no es el tuyo. Si quieres que tu boca llame la atención sin llevar un rojo pasión este es tu labial. Seca en mate, no es incómodo de llevar si previamente te hidratas bien los labios. Cuando se desgasta lo hace de manera uniforme, no se despelleja como otros de firmas mucho más caras. Para quitarlo son un desmaquillante oleoso sale bien. El aplicador en forma de lágrima permite una aplicación perfecta especialmente en el arco de cupido. Huele a chuche. Sin duda repetiré con otro tono. Amazon como siempre inmejorable. Número 1. El color es un poco más apagado que en la foto pero me encanta. Compré uno para mi y dos para regalar y fue un acierto en ambos casos. La textura es cremosa cuando lo aplicas y se va secando al rato. No llega a dejar los labios secos pero yo le aplico un bálsamo por encima y me queda más cómodo. El color en los labios dura unas cuantas horas y dando pequeños retoques vuelve a quedar como recién puesto. El producto es solo la punta de lápiz, no se le puede sacar punta. Así que como el mío ya se estaba acabando he vuelto a comprar dos más porque me encanta. Por el precio que tiene creo que la cantidad de producto es adecuada. Es uno de los colores más bonitos que he usado.